El Arco A veces Carra para el surdazo de Pinti Martinez Acima Martinez Derecho Martinez al arco Tiro de esquina en la derecha para River Vamos Pinti, vamos Ay ese carco gordio Cómo no te quedaste en el banco hijo de puta Nacho juega para Driuzzi Ooooooooooooooooooooooooooooooo Dale a buscarle, dale Se encuentra el chileno Díaz Ausqui, sigue Carlos Mete para Rojas, está en el área En el área espera Driuzzi, busca el centro Navarro se queda con la pelota Los dos con su misión, los dos con una ocasión ofensiva El chileno Pablo Díaz, en el área espera un Pinti Martini, el Pocho Ceruti Se arriba Fernando Melucci Pocho, la voz cortigosa, libre recibe Melucci La meta de surda, espera Pinti ¡Gol! ¡Gol! Qué infiela Pinti Pinti ¡Gol! Pinti ¡Gol! Lo Saldo ¿Qué con suhichera es la defensa, boludo? Se distrajo River Recibió un Punt solo de Melucci No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede latirar, duro ¡Gol! Aparece el goleador blanti de media vuelta Nada que hacer para la batalla En una reanudación En un lateral se durmió River Se despidieron a la gente de San Lorenzo Los Santos vienen marchando Gana el ciclón, gana el Boidro San Lorenzo 1, River 0 Nicolás Blandi, el autor de Gali Excelente resolución de Blandi Entre los centrales, uso rápido en el área La pelota Berucci de espaldas Sabiendo que alguno llega Sabiendo que puede estar Blandi Que tiene estas cosas más inadvertidas en el juego Y de repente, el área es su hábitat Blandi para San Lorenzo Justo Blandi Buzis Presiona a Poncio Presiona a Driuzzi Ataca a Ouski Se viene River que suena con el empate A ver qué hace Driuzzi A ver dispara a Ouski En el área pica Martínez Sigue a Ouski No tiene disparo Rojas Traba con todo y gana Allí va Rojas Al fin de movilidad para el Pitti River quiere goliar Driuzzi ¡Fenal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es, Julián, se caló María! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Bien pateado ahora, cuidado! ¡Recoge la vincha y nada le dice Herrera! ¡Muñad! ¡Tras, tras, 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 tras! Cara a cara frente al arquero Nicolán Navarro 18 minutos y medio River en busca del empate Lo gana San Lorenzo 1-0 con aquel 9 blante Esperamos la orden del árbitro Guerrera Que no haya invasión Y que allí va Se adelanta Driuzzi 5, 4, 3, 2, 1 Driuzzi al arco ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡El león Driuzzi! ¡Vamos! ¡La mierda! ¡Yijú! ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1 de penal 5, 4, 3, 2, 1 Driuzzi, vamos Trajo el gol de River ¿Qué no sabía que iba a penar? ¡Adentro! Cuando metió el gol Me saltó el chicle a la concha ¡Bien, papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡La puta madre! ¡Bien! ¡Qué culiado! ¡Qué culiado! ¡Cuidado! ¡Ay, la run un poco más! ¡Ah, a ver! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué culiado! ¡Qué culiado! ¡Todo en la misma jugada! ¡Todo en la misma jugada! La previa, gana media la chamoya Esa es un mutabo que hace el vídeo, mira Fue buena esa Uno le echó más alta No, eso Este es Musis Ceruti al arco Ceruti, un desvío Bastasia Así lo tienen ustedes a Ceruti que bien la hizo Ceruti, acompaña a Blanti por el centro Ceruti, prefieres tirar una derecha para un aterribe Salvenso quiere ganar con el final del normal tiempo El centro para Beluche, el centro para Beluche, el centro para Beluche Y uno y otro le queda Rojas, el sur de Alarco Rojas no estuvo derecha Qué mal que encendieron allá por Diego Qué mierda Lo tuvo San Lorenzo, marca el pase a Ceruti Va habilitado Ceruti, sale Batalla Atentísimo, firme, el arquero de River El cambio muy bueno para Merlini Está habilitado Merlini, debajo, atrás para Benucci Apunte, dispara, Benucci, al arco Se salió a River, lo tuvo Benucci Contra el arco de Batalla ¿Hay situación? Complicada para River Benucci, derecho, Benucci Que arquero de mierda que tenemos La puta que nos parió Que arquero de mierda que tenemos La puta que nos parió La puta que nos parió La arquero de mierda que tenemos Este el rebote que dio el hijo de puta Lorenzo Pablo Díaz terminó jugando Y acabó Benucci Ah, va a poder hacer Pitti Martini, vos tenés la culpa La concha de tu hermano La pelota pelotuda que perdiste Hijo de puta ¿Qué comidón que te has puesto ahora? 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 Mirá el arquero de mierda que tenemos Salí seguro Mirá lo que hizo Busquen un arquero Junio La concha de mi hermano No podemos tener esa bestia Inhumana Ahí en el arco Y encima hay gente Que todavía no banca Pero no se dan cuenta Que hace un pedo Todos los partidos Casi, boludo Todos los partidos Hacen un pedo No podés salir a meter un puñito ahí Y se la meten en contra, boludo No podés ser un pelotudo, boludo Estás en el arco de River Estás en el pelotudo ¿Por qué no le metes gol? Si la podés agarrar ¿Para qué le mete el puño el boludo? No, 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 no Martini que levanta Corre Auqui, corre Auqui Corre Auqui Tiene empate Auqui No ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Anda, boludo! ¡No hace nada! ¿Por qué que hice, Julián? ¡Hijo de puta que es, boludo! Hice un parauqui, River Erró, erró demasiado Parece que lo hace a Drede, boludo Mira algo que se erra, mirá Complicándolo, poniéndolo en espaldas El igual era un poroto A la par de él, mirá No, eso Eso es un termo Eso es un termo Mirá cómo definió, por Dios Un termo, el compadre ese, boludo Un termo, eh Fue, el titular El Julián Poneweb Un termo, eh ¡Salí, salí, hijo de puta! Estás abajo con los tres palos No te mueves nunca, ahí La puta que te parió Sigue Marc Lini Enorme, pase para Bota Se acomoda en su lado Bota Melucci Melucci No, había el pase Andy, dejó correr Musi, no puede liquidar Bota Frente al arquero Bota Lo perdió ¡Ah, puto! Sigue latiendo el corazón de River Gol Centro de Melucci Se acaba por la tira Cuarta le queda Ahora Musi Deja atrope a Musi Sigue Musi Al corner En la derecha Seguido A la cancha En el final Barrios La mete mallada Espera a la Rondo La baja a la Rondo Está habilitado Alonso ¡Alonso! ¡La concha de tomar a cero! ¡Qué gol que se comió, boludo! Y la Rondo ganó La puta madre La única que tiene Mirá Mirá lo que hizo Alonso Aquí por Angeleri No le dio fuerza Al cabezazo Es lo único que tiene que hacer Es meter la pelota Boludo La única Empezamos a jugar Los últimos 60 segundos Importantísima victoria Del equipo de Aguirre No hay más tiempo ¡Ah! ¡Andá cagá! ¿A dónde están los que bancan Albatay Hijo de puta Ese de Arausky Ahí lo tienen Banca en la hora La concha de la lora Los dos termos Esos que tenemos Boludo ¡Vieron marchando! ¡Vieron marchando! ¡Vieron marchando! ¡No! ¡Sube! ¡Suscríbete!